¡Suscríbete al canal! Y Antonio Marín En Europa el Paris Saint Germain avanzó a los cuartos de final de la Copa de Francia Tras derrotar al Sochó cuatro tantos por uno Tres tantos de Ángel Di María y uno más de Edinson Cavani Le dieron el triunfo al cuadro parisino Mientras que por el Sochó descontó Florian Martini Juego, sets y partido para el Bayern Múnich en la Copa de Alemania Seis por cero el triunfo de los bávaros ante el Paderborn Tantos de Kingsley Coman, Robert Lewandowski, Joshua Kimmich, Corentin Tolizo Y otro par de Arjen Robben le dieron el pase a semifinales a los muniqueses La Confederación de Béisbol Profesional del Caribe ratificó a Barquisimeto Como la sede de la Serie del Caribe 2019 Para los próximos años se tiene previsto que los torneos se disputen En Puerto Rico, México y República Dominicana Por su parte, Cuba expresó que tiene interés en albergar el torneo después de 2020 Ya todo está listo para que arranquen los Juegos Olímpicos de invierno en Pyeongchang Que tienen previsto sean los más fríos en décadas Esta noche se dará inicio a la competencia de curling con el round robin de los dobles mixtos Mientras que ya han iniciado las prácticas oficiales del biatlón, el luch y los saltos de esquí Con el campeón de Sochi 2014, el polaco Kamil Stok, tomando la rampa del estadio de Alpensia El patinaje artístico arrancará el viernes Mientras que el hockey sobre hielo, sin jugadores de la NHL en esta ocasión, arrancará el sábado La ceremonia de apertura se llevará a cabo el viernes a las 7 de la mañana, hora de Venezuela Amigos, hasta aquí los deportes en su noticiero Benevisión Un fuerte abrazo para todos